A continuación, aquí en la mañana de Canal 26, vamos a compartir contenidos sensibles, no sólo por las imágenes, sino porque se dieron a conocer los audios y las llamadas que se hicieron al 911 durante el tiroteo en Nashville. Días atrás, recordamos, fue uno de los temas que ha conmocionado al mundo entero. Una mujer de 28 años, ex-alumna del Colegio The Covenant, irrumpió en el centro y mató a tiros a seis personas. La policía luego logró abatirla, efectivamente, a Audrey Hale, antes de que siguieran asesinando a más personas. La chica, recordamos, aquí estamos viendo algunas imágenes de lo acontecido, llevaba dos rifles de asalto y una pistola, según la policía. Ahora han salido nuevas revelaciones del tiroteo, se trata de una mujer que, escondida en un armario, llama a emergencias para pedir auxilio mientras escuchan los disparos y las voces de algunos niños. Repetimos, es contenido no apto para menores de edad, es contenido sensible. Lo escuchamos, aquí en la pantalla de Canal 26. just try it, just try to stay quiet. We've got a lot of help coming to you, okay?